Bueno, en este vídeo quiero mostraros cómo bajar vuestros tiempos y optimizar un poco el método de los novatos. Con lo que ya sabemos, con el método de los novatos lo que pasa es que como vemos tenemos que repetir los mismos pasos y las mismas secuencias muchas veces. Cuando a mí me sale esto tengo que hacer hasta tres veces la secuencia de la cruz para conseguir una L, una línea y ya desde ahí sacamos la cruz. Entonces, ¿cómo podemos reducir eso? Por ejemplo, cuando nos sale un punto tenemos que hacer el paso obligatoriamente una vez para cambiar el caso. Que hemos dicho que era frontal, derecha, arriba, devolvemos, devolvemos y devolvemos. Bueno, ahora ya tenemos un 7. Con el 7 lo que vamos a hacer es, en vez de repetir el paso exactamente igual de frontal, derecha, arriba, lo que vamos a hacer es cambiar un movimiento. Es muy parecido y también es muy fácil. Pero, y ya desde el 7 vamos a sacar directamente la cruz. Es, en vez de darle frontal, derecha, arriba, vamos a hacer frontal, arriba, derecha y luego devolver los tres movimientos. O sea, frontal, arriba, derecha. Devolvemos arriba, devolvemos derecha y devolvemos la de frente. Y desde el 7 directamente obtenemos la cruz. Ahora, pasaríamos al siguiente paso, que sería el de centrar esta cruz. Vemos que la tenemos más. Lo que hacíamos antes era buscar que solo coincidiese una. Pero, al buscar eso hay veces. Por ejemplo, si esta fuese la buena, nos imaginamos que esta es la buena. Yo lo hago, y quizá me salga una vez, o quizá lo tenga que volver a hacer otra vez. ¿Cuál es? ¿Dónde está el sitio desde el que lo tendríamos que hacer solo una vez? Lo que tenemos que hacer es buscar que coincidan dos. Por ejemplo, vamos a ver dónde están las dos que nos coinciden. Que serían estas dos. La roja y la verde. Y estas dos están más. Lo que hay que hacer es, cuando encontremos las dos que estén bien, es ponernos en la cara, sería mirarlo vosotros mismos, tendríamos que dejárnoslas así atrás como a la izquierda, y darle una a la de arriba. Y desde esta, esta es la posición desde la que solo tendríamos que realizar una vez el algoritmo para cuadrar la cruz. Repetimos. Tenemos estas dos bien, nos ponemos aquí y le damos una. Aquí solo nos coincide una, como podréis observar. Pero desde esta va a salir la cruz cuadrada tan solo aplicando la secuencia una vez. Si la hiciésemos desde el azul, que como observamos, también es la única que nos coincide, habría que hacerlo dos veces. Entonces, mejor la hacemos desde esta y así ahorramos tiempo. Subimos y le damos una. Bajamos y le damos otra. Subimos y le damos dos. Y ya bajamos. Y en la cruz de esta cuadrada. Ahora, otro paso. ¿Cómo era otro paso? Era ordenar las esquinas, ¿no? Y como habréis observado, también es un paso que tenemos que repetir hasta que se coloquen en su sitio. Vamos a buscar una que ya esté en su sitio, como siempre. Por ejemplo, esta yo ya la tengo en su sitio. Tiene los colores verde, rojo, amarillo. Tiene los colores. Ahora, yo haría el paso de poner las esquinas en su sitio. Y si yo le hiciese ese paso, tendría que hacerlo hasta dos veces. Porque las esquinas se mueven así. Esta se iría aquí, esta se iría aquí y esta se vendría aquí. Pero yo, como observo, esta pieza tiene azul, que es el color de esta cara. O sea, esta pieza va a ir aquí, cuando el cubo esté hecho. Pues en vez de hacer el juego de las blancas con esta mano, lo hago con esta. Y sin proteger, porque esta pieza ya estaría protegida en el primer movimiento. O sea, yo llegué aquí y lo que tendría que hacer, por el método de los novatos, es apartar, subir, me llevo la blanca y ya todo el rollo, ¿no? Vamos a hacer lo mismo, pero con esta mano. Y como esta pieza, que es la buena, ya se nos queda ahí, no la protegemos directamente. Porque esta pieza va aquí. Subimos y nos llevamos la blanca. Subimos y nos llevamos la blanca. Bajamos y devolvamos. Bajamos y devolvamos. En una vez, se ponen todas las esquinas de su sitio. Ya tengo estas dos bien. Y estas dos, bueno, estas dos siguen más. Estas dos hay que... Están bien puestas, pero hay que hacerle la orientación de vértice. Los orientamos. Y una vez que estén orientados, juntamos con las. Un truco también para la orientación de vértice, hacerla más rápido, es... A ver si nos ponemos el caso. Espera, me he equivocado. Sería esto. Cuando nos aparecen tres piezas para orientar, tres esquinas en su sitio ya para orientar, o tres vértices, lo que pasa es que siempre que son tres, van a subir. Esta yo, como soy derecho, como soy diestro, utilizaría... Tendría que hacerle cuatro movimientos a esta pieza. Cuando me pongo otra, otros cuatro. Y cuando me pongo otra, otros cuatro. Porque lo habréis fijado en que hay veces que suben en dos veces que hagamos lo de para abajo, para adentro, para arriba y para afuera, y veces que suben en cuatro. Todas estas subirían en cuatro, porque la amarilla, siempre que yo cambie, ven mirándome. ¿Cómo hacemos que suban en dos? Las tendríamos que poner aquí atrás. Y darle, hacer el mismo paso de para abajo, para adentro, pero al revés. Hay que hacerlo al revés, hay que hacer su inversa. Y estas subirían en dos, que serían para arriba, para afuera, la de abajo, para abajo y para adentro. ¿No ha subido bien? Esta esquina, repetimos, para arriba, para afuera, para abajo y para adentro. Ya ha subido bien. Ponemos otra, y en dos veces subirá bien. Una y dos. Ya ha subido bien, nos ponemos otra, y en dos veces subirá bien. Una y dos. Ya ha subido bien, juntamos colores. ¿Por qué lo hacemos así? Porque si no, nos hubiese ocurrido esto. Observad. Empezamos normal. Le tengo que dar cuatro a cada una, porque las amarillas me miran. Una, dos, tres y cuatro. Y ahí sube bien. Y todas así. Una, dos, tres y cuatro. Y ahora otra vez. Una, dos, tres y cuatro. Mientras que antes solo hacíamos dos, porque nos las dejábamos a la parte de atrás. Bueno, espero que con estos consejos, solo tenéis que practicarlo un poco y memorizarlo y tal. Con esto conseguiréis hacer el cubo más rápido, ya que lo que hacemos es, las secuencias, aplicarlas solo una vez. En vez de, como antes, que podríamos hacer hasta la secuencia de conseguir la cruz hasta tres veces, o la de cuadrar la cruz hasta dos o incluso tres veces, con estas pequeñas posiciones y consejos, los conseguiréis hacer una vez, bajando vuestros tiempos. Bueno, gracias y un saludo.